Saludos y bienvenidos a Para Servirles. Hoy les presento un episodio bien especial, ya que tuve la oportunidad de dialogar con Manuel Cidre Miranda, actual Secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico y también un profesional con sobre 20 años de experiencia en diferentes roles en organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico. Con Manolo, como coloquialmente le dicen, hablamos sobre la importancia de las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo económico de Puerto Rico y también dialogamos sobre la importancia de poner todas nuestras habilidades al servicio de nuestras comunidades y de nuestro país. Espero que esta conversación sea al agrado de todos ustedes. Como siempre en esta introducción aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr y también visitar paraservirle.pr.com, nuestra página web, donde podrán conocer más sobre nuestra organización. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo junto a esta gran conversación con Manuel Cidre. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. Hoy tengo un invitado de lujo, para mí un placer presentarle al invitado del episodio de hoy, el señor Manuel Cidre Miranda, actual secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, pero sin duda una persona importantísima en nuestro país, que estoy bien contento de que esté conmigo en esta mañana. Manuel, bienvenido. Bueno, encantado, que por fin se nos dio, ¿verdad? Sí. Llevamos tiempo planificando esto y me alegra mucho compartir contigo. Soy fanático de la juventud, creo que, y me encanta la juventud porque representa precisamente ese futuro que todos aspiramos. Y obviamente el tema de Para Servirles, sin duda alguna, pues va a cubrir unas áreas que a veces se olvidan en el desarrollo económico y que son parte del desarrollo económico. Así mismo es. Y yo creo que sería bien bueno empezar, como yo siempre empecé a los episodios, hablar de servicio, ¿no? ¿Qué es para usted el servicio? Obviamente, si nos refontamos a la época de los citrines, pues darle el cafecito y el pan a las personas por la mañana puede ser una manera de servir a la comunidad. Pero hablando de servicio como tal, en general, ¿qué es para usted el servicio? Voy a utilizar ese pie forzado que diste del negocio que yo fundé hace 45 años, ¿verdad? Y básicamente te voy a poder explicar en cinco cosas que para mí significó el servicio desde el día número uno en mi vida. Cuando yo decidí montar una panadería, yo no tenía conocimiento ninguno. Así que lo primero que hice fue ir por la comarca para identificar con qué era el concepto, qué había en el concepto. Y en el concepto me encontré que la mayoría de todas, por no decir casi todas, en aquella época estaban sucias, eso ha cambiado muchísimo, porque así era anteriormente. En todas hacía calor, en todas el dulce no estaba fresco, en todas el pan estaba frío, y en todas el servicio era malo. Entonces, yo no inventé la rueda, yo simplemente incorporé esos cinco elementos deficientes a un concepto nuevo que me atreví a llamarle, los citrines, un nuevo concepto en panadería, en repostería, en adhesivo. ¿Y qué son esas cinco cosas que te acabo de mencionar? Resumen el servicio. El servicio no es solamente buenas tardes o buenos días, el servicio no es solamente la disponibilidad, el servicio no es solamente la amabilidad, el servicio es algo más, el servicio es asegurarte que el entorno de quien tú sirves, de la plataforma en que tú sirvas, esté totalmente atendido en la mayoría de sus dimensiones, que en el caso de la panadería tenía que ver con el pan caliente, con el dulce fresco, con la temperatura agradable, con un sitio limpio y con un servicio de primera clase. Así que otra vez, si eso lo traducimos a organizaciones sin fines de lucro, hasta el gobierno, es una cultura que Puerto Rico necesita insertarse como compromiso de país de cara a un servicio que sea diferente, que sea relevante y que sea innovador. Yo creo que usted menciona un detalle bien importante, que no importa en qué sector tú estés, el servicio y viendo el servicio al cliente, pero también viendo el servicio comunitario, es sumamente importante para el bienestar humano, en realidad al final del día uno se siente brutal al ofrecer un buen servicio. Y hemos evolucionado, la juventud, la juventud que se levanta, tiene una conciencia distinta de lo que el servicio se refiere, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se establecieron las estaciones de peaje en Puerto Rico, que la mayoría de los que usábamos las estaciones teníamos que hacer una fila para cambiar, porque no traíamos cambio, no había esa cultura. Empezaste a notar que si tú hablabas con la persona que estaba en la caseta de forma correcta, como, por ejemplo, buenas tardes, me cambia, por favor, la receptividad era discreta. Pero si tú llegabas a esa misma caseta y le decías, negrita, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien, mi amor? El servicio era distinto. Y eso se malinterpreta como servicio. Eso no es servicio, eso es actitud. El servicio es que tu cliente, al final de la gestión, salga totalmente servido. Y cuando lo vemos en el ámbito de las comunidades, pues es que si tú le vas a dar un plato de comida a alguien en una comunidad, pues que sea un, a veces decimos que sea un plato completo, ¿no? Que venga con una conversación, venga con un abrazo, que sea un ámbito, un tema completo. Y fíjate, es que tú me estás entrevistando de un tema que a mí me apasiona, y que he estado muchos años en él. Pero yo he participado en sin número de actividades donde se le dona comida o se le da un abrazo en un momento dado. Yo creo que el sector privado, el sector sin fin de lucro, perdón, tiene que capitalizar esos momentos de manera tal que recoja la suficiente información para que esa información sirva de elemento base para empezar a cambiar la estructura. No es servir comida en un plato ostra y que la persona coma pavo el día de San Guirín. Es como el próximo año empezamos a medir qué impacto tuvimos en los pasados 365 días para que ese usuario, ese plato de comida, venga en otra dimensión. Yo creo que las organizaciones sin fines de lucro tienen que incorporar métricas reales que realmente midan, perdón la redundancia, el impacto de la inserción comunitaria. De lo contrario, pues entonces es simplemente una calidad. Sí, y se convierte en una rutina y no una formación de cómo podemos... A lo mejor ese mismo ejemplo que usted dice, pues, si se mide de cierta forma, a lo mejor el próximo San Guirín, la persona no está ahí porque le enseñaste a sembrar y ya pudo crear su área de vuelta a lo mejor, o a lo mejor ya tiene una propiedad a través de algún programa que le ofrecieron. Me parece bien interesante eso. O murió. Lamentablemente murió. O murió. ¿Y por qué no está aquí? Pues no, porque se mudó, no, porque a lo mejor murió. ¿Y de qué murió? ¿Me sigue? ¿Y por qué no está aquí? Mira, yo hace unos años, cuando estaba en Fundación Comunitaria, me llevaron un trabajo que se llamaba Catalytic Philanthropist, que para resumirte el trabajo, muy interesante, no era otra cosa que retar lo que era la moda de aquel entonces, que era la responsabilidad social. Y obviamente la responsabilidad social muchas veces se malinterpreta como hacer un cheque. Y no es malo, pero lo que Filantropía Catalítica habla es que el donante debe de ir una milla adicional y seguir el cheque. De manera tal que tú puedas validar qué ha pasado con ese cheque para dar más mañana. Mira tan sencillo como eso. O retar la donación como algo que no trae valor. Nada, yo creo que es una dimensión que se mueve de una forma distinta en los tiempos modernos, pero que mi generación trabajó de una forma muy particular, que no necesariamente es la que debemos adoptar en el siglo XXI y más después de la pandemia. Así mismo es. Y la pandemia ha sido un catalítico excepcional para robustecer mucho el sector. Le quería preguntar, porque mencionaste Fundación Comunitaria, usted ha estado envuelto en sin número de organizaciones, como usted mencionó. ¿Cuál ha sido el impacto de la organización sin fines de lucro en la vida de Manuel Cidre? Mucho. Yo tengo una bendición. La bendición mía es que yo, por razones del destino, vengo de un origen bien bajo, en el sentido económico. Obviamente mis padres después echaron para adelante, pero yo tuve la bendición de estar aquí y de estar acá. Y esas dos latitudes se ponen los pies en la tierra de forma muy importante. Ahora bien, el impacto de las organizaciones sin fines de lucro, no solamente desde el punto de vista de Fundación Comunitaria, de capítulos universitarios, de organizaciones empresariales, de educaciones educativas, es que te validan la necesidad que tiene Puerto Rico del apoderamiento y la responsabilidad ciudadana para atender lo que hasta ahora le seguimos delegando al gobierno. El gobierno tiene que ser, si el gobierno es un facilitador, pero para que sea un facilitador, la ciudadanía tiene que asumir sus responsabilidades y se tiene que apoderar. Y muchas veces es mucho más sencillo participar de una actividad específica o enviar un cheque que envolvernos en el proceso de transformación que requiere Puerto Rico. Así que las organizaciones sin fines de lucro tienen que aprender muchísimo. Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes y más necesarios es que entiendan que no pueden ser sin fines de lucro, que tienen que ser con fines de lucro, pero con fines de lucro para irradiar el lucro a las organizaciones comunitarias. Y muchas veces se crean estructuras sin fines de lucro que lamentablemente lo hacen con la mano estirada y no desarrollan ese acervo empresarial necesario para atraer los fondos. Yo uso de ejemplo siempre los jugos Welch. Los jugos Welch es una estructura comunitaria que se creó a base de una comunidad y el sufructo de esa inversión y el sufructo de esos resultados se traduce en ayuda social directa. Y eso definitivamente es algo que hace un elemento diferenciador muy grande a la hora de tú definir una estructura creada para servir solamente o una estructura creada para generar riqueza y que esa riqueza se pueda traducir en un incremento en la participación comunitaria que a su vez, y esto sí es muy mío, ¿verdad? No hay armas más efectivas contra la pobreza y la desigualdad que el desarrollo económico. Y o sea que imagino que también aquí podemos hablar un poco de esta mentalidad que la gente tiene de sin fines de lucro y no lo ven como una corporación, a veces no entienden que ahí hay 50 empleados a lo mejor, hay un contable, hay una auditoría, hay unos procesos, ¿no? Y es una corporación que como usted bien dice, el lucro es a la comunidad. Se supone que se va a retribuirlo en el país. Me alegra que traigan ese tema porque tan reciente como este sábado estuve con un amigo que su hija estudió en MIT hizo una maestría en Michigan, en Al Harbor, y se quedó, es ingeniera ambiental, terminó la maestría, ¿y sabes quién la empleó? La fundación de San Walton. La fundación de San Walton tiene precisamente una estructura poderosa, poderosa y costosa, de profesionales que utilizan el usufructo que la fundación da, que es el endowment de la fortuna Walton, que es billones de dólares, precisamente para otorgar ayudas a organizaciones y movimientos comunitarios sin fines de lucro, pero que tenga la estructura. En el año 2000, 2004, 2005, no soy muy bueno los años ya, la expresidenta del colegio de CPA, Agnes Suárez, junto a un grupo de CPA, creó auditores comunitarios. Sí, 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 asesores comunitarios financieros. Lo primero que me acuerdo que hicimos, es que hicimos una auditoría a una organización muy famosa en Puerto Rico, que pedía dinero, inclusive la legislatura le daba dinero, y era una cosa increíble. Y nos dimos cuenta de dos cosas. Número uno, que la Junta estaba totalmente ajena al aparato administrativo de esa fundación, o de esa organización, y que la dirección ejecutiva no sabiera lo que estaba haciendo. Así que, otra vez, aspirar a servir dentro de un contexto comunitario, no es simplemente que tú tengas una boqueta a hacerlo, porque crees en eso, y porque tú tienes que crear una estructura sólida, sólida que garantice la continuidad, la resiliencia, y a la misma vez el servicio que todos merecen. Sí, un plan de trabajo robusto, no es... Se dice, ya como usted mencionó. No sé, sí. ¿Cómo, verdad? Porque siempre hablamos del tercer sector, y siempre hablamos como, obviamente, el sector privado, el gobierno, y el tercer sector de las organizaciones. ¿Cómo tú ves ese rol evolucionando en Puerto Rico de cara al futuro, de ese rol del tercer sector como tal? Mira, la pandemia movió esto de una forma abrupta. Esa es la palabra, abrupta. Abrupta. Y ese movimiento, pues, nos insertó a todos en un cambio social que no hemos entendido todavía. No hemos entendido todavía. Movimientos como recientemente, movimientos sindicales en los Estados Unidos, Amazon, Starbucks, sin duda alguna, más allá de ser movimientos sindicales, ¿quién está detrás de esos movimientos sindicales? ¿Y por qué esos movimientos sindicales? Así que el tema de educación, el tema de integración, el tema de espacios abiertos para discutir diferencias, hoy cobra mayor relevancia. Generaciones tradicionales como las nuestras y tradicionales noveles como los millennials tienen que buscar puntos de encuentro. Tenemos que buscar puntos de coexistir. No puede ser basado en una relación de amor y odio, donde una culpa a la otra y la otra culpa a la otra. Tiene que ser basado en cuáles son las áreas que realmente traen de la mano para hacer un cambio positivo y cuáles son las áreas que hay que continuar haciéndolas porque hacen efectos positivos. Esto está bien interesante. Y ahí, otra vez, las organizaciones sin fines de lucro se insertan y quedan, y posiblemente si no se insertan, quedan rezagadas, peligrosamente rezagadas. Y, nada, ¿te traigo una colaboración? Sí. A mí los cambios abruptos nunca me han gustado, aunque a veces son necesarios, ¿verdad? Pero sí es importante que entendamos el cambio y que miremos toda esta inconformidad social que tiene bases reales, ¿ah? Que tiene bases reales, pero que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos en esa inconformidad social, porque pueden ser decisiones abruptas, no pensadas, no analizadas, que pueden tener consecuencias peores en el futuro que lo que quisiéramos tener. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y como volvemos al tema de planificación y de estructura, no puede ser hacer algo para resolver una emergencia, sino salirse a un momento de la situación y mirarla a largo plazo, planificar correctamente, que no salga luego, ¿verdad? Una situación lamentable. Quería preguntarle, porque obviamente en el momento actual que nos encontramos, usted, secretario del desarrollo económico y comercio de Puerto Rico, como una de tantas cosas que ha hecho en nuestro país, pero mirando desde esa silla que ocupa en este momento, ¿qué está haciendo el DIDEX para apoyar el TSE sector? Si hay algo, o que quisieras que pudiera hacer para, de cierta manera, apoyar en esa colaboración que usted acaba de mencionar. por la naturaleza de la agencia, de la agencia, ¿verdad? El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Tradicionalmente se mira a esta agencia como una enfocada en crear empleo, en atraer operaciones de manufactura o de servicios. Nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico lo vemos de una forma diferente. Nosotros entendemos que el rol del Departamento de Desarrollo Económico, además de establecer la política pública económica del país, obviamente, con zona, con la administración de turnos, tenemos que ser un observador de la calidad de vida de Puerto Rico. Porque pretender hablar de desarrollo económico sin una calidad de vida, pues es soñar con paro, preñado, es simplemente en un sitio para venir a trabajar y irte al otro día. Así que dentro de esa palabra de calidad de vida, la pobreza, la desigualdad, el adiestramiento, la capacitación, el apoderamiento, la responsabilidad, la educación, la seguridad, cobran una relevancia enorme en nuestro proceso. Así que cuando hacemos alguna planificación de tipo económico o de tipo comercial, siempre tratamos de retar la misma, si es conveniente, si es oportuna, si es necesaria. Y una última pregunta que es muy importante, si trae a la mesa soluciones a nuestro problema social inmediato. Y eso es una forma muy apartada de cómo tradicionalmente se miden las gestiones de un secretario de desarrollo económico. El país pues está acostumbrado a la noticia, a los fuegos artificiales, a romper esquemas con noticias que sin duda alguna digan que este es el mejor secretario o el subsecretario. Pues yo posiblemente por mi edad, por los años que llevo tratando de hacer y que pasen cosas, pues a mí esas cosas no me mueven mi péndulo. A mí me mueve el péndulo precisamente crear ese ecosistema social y empresarial que aprendan a coexistir y que entiendan que el uno se nutre del otro. Ese es el punto más importante. Y ahí pues entonces tenemos que insertarnos en los cambios sectoriales como sectores emergentes como el aeroespacial, movimientos increíbles en el área de la biociencia donde ya no es la farmacéutica de 3.000 empleados, es la cooperación pequeña de científicos que buscan ya no el alivio de una enfermedad, buscan la cura de una enfermedad, de la área de informática que es el nuevo creador de empleo que muchas veces es promotor de ese empleo a distancia y a la misma vez atender el tema de la industria local a través del turismo y la economía del visitante, de la empresa puertorriqueña de manufactura, del pequeño y mediano comerciante y de cientos y cientos de negocios emergentes, muchos de ellos por manos de jóvenes que necesitan asistencia, que necesitan acceso a capital, que necesitan agilidad, todo eso desmarcado en lo que para mí es fundamental y como te dije ahorita pues te lo vuelvo a repetir, el antídoto mayor a la pobreza y a la desigualdad que tiene Puerto Rico se llama desarrollo económico. Sí, muy bien. Y sé que usted tiene una agenda cargada y agradezco el tiempo como dijo que pudimos coordinar esta entrevista pero para ir cerrando quisiera hacerle la pregunta para mí más importante de toda la entrevista y yo creo que es la razón de este espacio, no creo, es la razón de este espacio para servirle que es motivar a otros jóvenes a servirnos y aprovecho esta oportunidad para preguntarle no en carácter de secretario sino en carácter de Manuro como la gente le dice a usted, ¿qué usted le diría a los jóvenes de Puerto Rico en este momento para que los motive a servir a nuestras comunidades y a lograr tener el país que todos queremos y deseamos? Mira, hablar de un camino de roja es destruir con la mentira y no herir con la verdad. El camino que tenemos que recorrer es un camino en algunas áreas bien pavimentado y en otras áreas bastante accidentado. Eso a la misma vez pudiera ser un disuasivo a no entrar pero debería ser precisamente un motivante para entrar porque al final de ese camino sea un pedazo pavimentado o sea un pedazo accidentado nos va a preparar para trabajar en condiciones difíciles y distintas. Muchas veces la diferencia que tiene un buen ejecutivo o un buen empleado o un buen empresario es su capacidad de trabajar y de operar en ambientes distintos. Hay un refrán que dice que cuando las cosas son todos color de rosa es muy difícil que tú logres creación de ideas nuevas que logres precisamente cambiar paradigmas que tradicionalmente nos han acompañado por años. Así que mi recomendación a estos jóvenes es que número uno Puerto Rico tiene muchísimas oportunidades hoy por hoy en un cuadro inflacionario sin control en una guerra de Ucrania que se creería que era de 30 días ya va para 5 meses en un ambiente inestable político en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo Puerto Rico respira una tranquilidad democrática con sus problemas con sus problemas pero una tranquilidad democrática Puerto Rico recibe billones de pesos en fondos federales para mitigar los daños de la pandemia los daños del huracán y los daños de los temblores que sirve a su vez de un escudo interesante contra una posible recesión así que el tocar la puerta del tratar no debe ser algo que el joven no deba pensar yo prefiero terminar mi vida diciendo que traté e hice lo posible que terminar mi vida diciendo que no lo hice porque sabía que no iba a pasar nada y ese elemento de asumir el riesgo y ese elemento de compromiso y ese elemento de apoderamiento y esa conciencia de que no es fácil pero es posible es lo que va a hacer que hoy por hoy la diáspora puertorriqueña pueda aspirar a lo que hoy día ocurre a una egresada de la universidad de Puerto Rico que hoy anuncia la presidencia de una universidad en California que un puertorriqueño graduado de Mayagüez dirigió la primera operación a Marte que cientos y cientos de puertorriqueños están hoy día en Silicon Valley creando valor y creando riqueza y que se mueren por regresar así que otra vez mi consejo es no dejen de mirar su tierra no dejen de mirar nuestras oportunidades yo puedo comprender perfectamente perfectamente la decisión de muchos de decidir irse de Puerto Rico buscando oportunidades hoy con el tema de trabajo a distancia hoy con los cambios que se piensan hacer en la ley 52 precisamente para estimular el trabajo a distancia hoy con el alto costo de vida en Puerto Rico en Estados Unidos que obviamente es mucho más alto que en Puerto Rico Puerto Rico es una opción para traer de vuelta a ese talento y construir como tú dijiste el país que queremos y merecemos todos de forma inclusiva donde todos nos comprometamos todos nos comprometamos a atender la pobreza con verdadera responsabilidad que no es otra cosa que educar al país y que trabajar todos por el desarrollo económico que es como te dije te he dicho ya por tercera vez es el apidoto principal contra la pobreza y la desigualdad yo creo que no hay mejor forma de cerrar que con esa invitación yo creo que es mejor acostarse sabiendo que lo trataste a levantarte el día siguiente con la duda de qué hubiera pasado ese what could have happened como dicen en inglés eso así Anolo gracias por tu tiempo gracias por apoyarle este espacio para esta inversión tan grata y por todo lo que estás haciendo te felicito por tu espacio y otra vez importante que insertes este tema de apoderamiento y de responsabilidad porque el futuro de Puerto Rico no es de unos pocos es de todos así mismo muchas gracias muchas gracias un placer y que tengas excelente día a toda nuestra audiencia gracias por internet otro episodio de Para Servirle de Para Servirle de Para Servirle ¡Gracias!